El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Génico inaugurará este jueves a las 5 de la tarde la avenida San Francisco de La Paz, la misma que denominan Ciro Pupo, la cual fue ejecutada con recursos del gobierno departamental. Al acto inaugural han sido invitados los dirigentes políticos de La Paz, el alcalde Wilson Rincón y Monsalvo se hará acompañar de su equipo de gobierno. La avenida San Francisco o Ciro Pupo conecta la carretera que de Valle Dupar conduce al sur de La Guajira con la vía que va al municipio de San Diego de las Flores. Ahora solo se espera que tras la inauguración el alcalde de La Paz, Wilson Rincón, evite la proliferación de las ventas de combustible ilegal a lo largo de la avenida, ocupando los andenes y ciclorrutas a lado y lado de la vía.